¿No os pasa que hay fechas que se os quedan en la memoria por siempre y nunca las vais a olvidar? Pues precisamente hoy es una de ellas para mí. Pues sí, hoy es 19 de mayo y aunque todavía no haya pasado porque son las 8 de la mañana, sé que va a ser un día inolvidable porque llevo planeándolo muchísimo tiempo y todavía no me creo que ya haya llegado el día, tío. Para vosotros lo escucharéis, escucharéis el 19 de mayo como cualquier día, pero yo llevo más de un mes con un grupo llamado 19 de mayo y hablando todos, 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 todos los días. Pero todavía no os lo puedo contar porque llego tarde a la escuela, pero en cuanto vuelva a mi casa os lo cuento todo. 7 horas para la aventura. Quedan 6 horas. ¡Quedan 5 horas! Y bueno, creo que mi madre me va a recoger del colegio porque hoy es la Feria de la Ciencia, entonces solo nos vemos, hola, esto es la clase y están todos los que más afuera y entonces creo que me va a recoger para ir a regalarme porque no me va a dar tiempo. ¡No! ¡Qué maldito! Y bueno, pensaba que el día sí me iba a ser eterno porque claro, contándolo ahora, pero en verdad, como no estamos haciendo las dos días, pues... ¡Qué maldito! Ahora estamos haciendo las dos días, de verdad, un falso grabado. Quedan 2 horas para que comience la gran aventura y como me han recogido el colegio, pues tengo un poco más de tiempo para poder contaros qué es esta aventura, ¿no? Porque supongo que ahora mismo no sabréis nada. Bueno, en este grupo que he dicho antes, que se llama 19 de mayo, hay como 50 personas más o menos y básicamente son todos mis amigos. Y bueno, resulta de que hoy viernes voy a grabar una de las partes de mi videoclip, que si no lo sabéis estoy haciendo un videoclip. El fin de pasado grabé la primera parte, este fin le voy a grabar la segunda y el que viene la tercera y después dentro de los otros dos creo que es la cuarta. Y vamos a hacerlo en 4 días. Y bueno, creo que la de hoy es la más importante, por eso mismo, porque me voy a reunir con todos mis amigos que son los de este grupo en la playa, ¿vale? Vamos a ir a la playa, todos vestidos de blanco, como si fuera una fiesta iricenca. Entonces me voy a recontrar con ellos, que alguno no lo veo desde el año pasado. Y va a ser súper guay porque vamos a estar allí todos juntos y la verdad es que tengo muchísimas ganas. Bueno, todos tenemos muchísimas ganas, porque va a ser una experiencia inolvidable. Yo creo que no lo voy a olvidar nunca, ¿eh? Y hoy se va a conocer un montón de gente nueva, lo vamos a pasar genial, espero que el videoclip quede genial. Aunque bueno, ponía que hoy había lluvia y no sabéis lo mal que le he pasado, o sea, hace dos días me puse a llorar porque estaba súper agobiada, porque todo iba a salir súper mal. Y por ahora hace un pedazo de día, así que ojalá que esté así todo el día. Y bueno, no solo voy a hacer eso este fin, voy a hacer más cosas, pero claro, tampoco voy a contar todo mediante vaya pasando. Ya voy viendo todo lo que voy a hacer. Hoy tengo muchas ganas, son las dos ahora mismo y a las cinco sale un micro bus que mi mamá ha cogido para que todos los amigos de mi pueblo nos podamos ir para la playa de Málaga. Tengo un montón de objetivos para que todo salga bien. El primero es que me dé tiempo a estar a las cinco arreglada, maquillada, con el pelo y la ropa y todo. Así que ya me veréis con el look completo. ¡Chao! ¡Tachaa! ¡Mirad, chicos, mirad! Mirad qué pedazo de maquillaje con perlitas, hecha en mi ropa, llevo una falda súper larga, súper guay. ¿Qué hora es, Sergio? Son las siete y veinte. ¿Las siete? Las cinco y veinte. Las cinco y veinte, o sea, vamos a 20 minutos tarde, llevo 20 minutos esperándonos. Bueno, llevo también onda en el pelo. Al final, pues, no he cumplido mi primer objetivo, que era hecha ya a las cinco. Ahora, mi segundo objetivo es... ¿Dónde? ¡Me han echado la falda! Mi segundo objetivo es... O sea, cuando salga la tuba, que estemos todos. Es que como alguien se le haya tardes, se le haya olvidado, o no le haya dado tiempo. Bueno, aquí está Sergio. Por ahí viene más gente. Ahí está Sarai. ¡Sarai! Ahí están todos, tío. Mirad. Ahí están todos. Ya están entrando todos. Parece que vamos a discursión. Vamos a discursión. A la patada. Nos acabamos de montar en el microbus. Han faltado cinco personas a última hora. Uno que no lo dejan, uno que está malo, uno es amigo de eso y no viene porque no vienen ellos. Y otro tiene entrenamiento. Han faltado cuatro, pero bueno, no pasa nada. Bueno, aquí vamos todos. Y ya está, vamos ya a pegar. Tengo muchas ganas de llegar. Bueno, acá vamos a llegar. Ahora mismo se nos ha hecho el camino. Un poquito largo. Y no me ha encontrado con que esté bebiendo un poquito. Pero chipeamos. No pasa nada. Estamos allí casi todos. Chipeados. Ya, ya hemos llegado, muchachos. Está lloviendo un montón, tío. ¡Paula! Me he enterado que venía la Paula cuando estaba maquillando. Me había pegado un chillio porque llevo sin verla desde verano, ¿no? ¡Sí! Terminado. Tú, cara de la quejada. Madre mía, me estoy empapando. ¡Ut! ¡Qué guapa! ¿Qué? ¿Qué se tiran? ¿Para allá o para allá? Eh, para un capo de la guía, para allá rojo. ¡Pero qué guapísima, por favor! Estás pendiente que me lo hico. Ya me chico con mi vida. ¿Y venir con nosotros a comprar comida en China? ¡No! ¡Guapa! ¡Tú, mi amor! ¡Guapa! ¡Oye, guapa! ¡Qué guapa! Guapa, ¿qué guapa, no! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Está grabado! ¡Qué guapa! ¡Venga! ya está bueno todavía falta gente pero ya me he reencontrado con la mayoría no no esa cara de dios mio mi inglesa esto no tiene que tocar mucho que guapa está Indara que guapa hola que chula hay un super guay sale sale que guapa que guapa que guapa Indara que guapa bueno aquí estamos ya como 30 personas pero hay ahí mas así que voy a reencontrar con ella mira la que nos ha quedado que pasa quien ha venido que fuerte es que esta mañana te preguntaba me dice esa niña tiene la sudadela de tu bailarina digo que sudadela ella ya lo sabía no son ya las 7 y media hemos echado una hora de abajo de un toldo todo el mundo porque no ha parado de llover y ya han llegado todos bueno algunos están en la casa que te la tienen al lado porque está lloviendo un montón y bueno ya está empezando todo mirad me están preparando ahí uy tu fíjate mira todos los que son bueno eh que hay que hay más gente vale mirad y está empezando a llevar otra vez tío nooo nooo esto es mentira tío esto es mentira otra vez está lloviendo tío mirad que arcoiris ha salido y estamos todos esperando esperando son las 8 y 20 acaba de parar de llover ojalá no llueva más y bueno eh se han quedado allí un montón en el bar y otros han venido aquí a hacerse foto y nos han dicho que los llamemos ya para empezar a llevar va que me voy a hacer una cosa a ver quién se acuerda lo que pasó aquí una noche de hace tópera de verdad justo aquí mirad que bonito el atardecer y todo blanco que bueno eh ya hemos grabado un poquito nos la estamos pasando super super bien mirad que bueno todo ahí y mirad que estilo más bonito no indara que suerte tiene indara porque en esta madre que te va a dejar moni 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 ayúdanos que pasa a quinta la mañana tiene que dormir mamá que están buenas si 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 nosotros la ayudamos no todo todo nosotros la ayudaremos y ayudamos que apañao eres che va a estar domingo te ves capacitada yo la veo si 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 bueno ya está ah 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 bueno no hemos quedado ah 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 que bueno eh todo esto son de arriate son del pueblo de la telma son amigos de la telma emocionados todos juntos y ahora ah 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 bueno que vamos a dormir 12 niños como si pero un cumpleaños y mañana nos vamos niños y niños para riarte en autobús y mañana mañana también duermo con ellos porque hemos convencido a mi madre en el bar y duermo con ellos en el campo de ah 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 bueno ya hemos llegado a la casita y me voy a quitar esto ya me lo que le he quitado a ti le encanta estar y me lo he tomado todo por el pegado a ver a ti me he quitado los niños y ahora me he quitado la comilla por detrás ah ya y las pelitas que hacemos a ti no es tu 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 bueno ahora los pelos de los ojos a ti no es tu y este lado porque el mismo color toma y toma la que no se atreve la que no es tu toma la que no se atreve la que no es tu es tu es tu encima de la marchita Compré en los celógrafos. Dicy y Smile. Smile. Mi móvil. Que alivio. Mira que cambia. Es que la persona ha cambiado muchísimo. La chichu. Bueno, ya tengo todo el maquillaje quitado. Me he puesto el pijama. Me he quitado el peinado. Y bueno, creo que estoy siendo uno de los mejores momentos. Es que te lo juro. Hoy obviamente no lo he grabado porque... No, da vergüenza. Pero es que llevamos una hora bailando. Y una hora, bueno, y media hora haciendo desfiles. Nos han puesto las niñas a desfilar. Hola. Vale. Y nos han dado los niños a puntuación. Y después le han hecho los niños a puntuación. O sea, el desfile. Y te lo juro, no han morrido más. Se han puesto mis bolsos, una gafa, mi tinta labia. Y todas las niñas aquí en el sofá riéndonos. Y ellos modelando. Y al final les damos una puntuación. Y nos lo han pasado súper bien. Pero claro, esto no lo iba a grabar porque... Porque... Qué vergüenza. Yo me he tomado ocho veces. Pero lo quiero decir aquí en el video para que te recuerdo siempre. Para que cuando pase mucho tiempo y vea ese video, me acuerdes de los desfiles. Porque mi nieto me va a pichar de ahí. ¡Buenos días! Hola, amiguiti. Que no hay amiguiti. Por si indilopelo. Hola, indilopelo. Indilopelo. Bueno, me hemos levantado a las 10, ¿no? Sí. Más o menos. Pero ya son las 12. No sé cómo me ha dado tiempo a ducharme, secarme el pelo, arreglarme un pochillo. Pero bueno, ¿a qué hora sale el autobús? A las 12 y media. A las 12 y media sale. Y son las 12 y 13. Y 13. Y estamos yendo para el autobús. ¿Por qué ahora nos vamos? A el autobús. O sea, nos vamos. En el autobús. A su pueblo. A el reote. ¿Llegaremos o no llegaremos? ¿Cómo lo perdamos? Lo vamos a perder. Y bueno, ya se han ido tres personas. Aquí no, José Luis y el primo de Telma. No, no, hemos ido nosotros. Bueno, es verdad. Ayara y Reotillo, que se ha ido con su padre en el coche. Ya estamos montados en el bus. Hemos conseguido. Ahora es para que nos lleve a otro lado. Me hagas hecho un descuento. A ella ya está. Me hagas hecho un descuento. A mí no. Tenemos como una horita o dos de camino. Dos horitas. Una hora de algo. Es que me me he. Yo creo que me voy a dormir. Aunque no tengo una de suyo. Me ha costado a las 15. Claro, no te voy a dormir. Yo también a las 6, a las 6. ¿Qué? Si me duermo, vale? A las 6. A las 6. A las 6 no ha costado. Me quedo poniendo a las 10. A las 10. Yo no recuerdo a esa. Sí, a las 12. Sí, a las 12. Bueno, acabamos de llegar a Ronda. Los niños ya se han ido porque la han recogido. Pero yo sí con la niña. Y lo que tarda en llegar. La madre de Ana que nos va a recoger. Nosotros vamos a comer al McDonald's. Así que otro plan más. Y después ya iremos al pueblo arreglando. Aquí me he pedido un macuram. ¿Qué le digas a la mía? ¿Caulilla? Quedan un ratito. ¡Vamos! ¡Hola, Indi López! Entonces, vamos a ir a llevar a Indi a que conozca... Ah, no, a Indara. A que conozca... No, pero vámonos ya para... Pero es que está ahí, es donde está la gente, es ahí. No, 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 no. Pero es que también persona mucho. El tajo de Ronda. Es que venir a Ronda y no ver el tajo es un delito. Estamos en el tajo de Ronda y marea un montón. Bueno, acabamos de llegar ya y son las 3 y 44. Estamos en una casita tranquilita, las dos solitas. Ah, que por el camino me ha entrado un poco de sueño. Entonces, hasta las 5 no nos vamos a arreglar. Así que nos vamos a dormir hasta las 5. A las 5 nos vamos a la casa de Ana a arreglarnos. Porque a mí se me ha olvidado el maquillaje en mi casa. Y yo quiero que me palquillen y me pongan guapita. Y tenemos que decir las razones. Y tú más. Yo me voy a cambiar de ropa porque con esto ya pasa frío porque estoy llorando. Bueno, se supone que yo me iba a las 5, ¿no? Pues son las 6. Son las 6. Y no hemos dormido nada. O sea, que nos acostamos en la calle y no me ha dejado dormir. Ha estado una hora molestándome con la música. Ah, me ha estado hablando de la vida. Sí, hablando de ella. No, pero tú también me has contado cosas. Sí, porque me has obligado. Yo tengo acá medio justo durmiendo que no me importa lo que me aguanto. No, pero es que te he tirado con pecho. La primera vez que pasé por aquí me daba susto. Porque era de noche. Que vamos a ir a la casa de la Ana a arreglar. A arreglar ya estamos. Bueno, sí. Y luego saldremos un poquito aquí arriba y luego nos vamos a la cima. Bueno, la pilindri nos va a maquillar, ¿no? ¿Yo qué? No. Yo nunca me he hecho base, pero voy a pilindri y nos quiero echar. No, no, no puedo echar a pilindri. Y yo no sé si lo he dicho antes, pero es que me he dejado todo en mi casa. O sea, mi padre me lo trajeron, pero se lo llevaron de vuelta. Mi maquillaje, mi colonia, mi cargador, todo. Solo me traigo la ropa. Así que en Ano me venía a la casa de la pilindri. Le bajas de la pilindri. Le bajas de la pilindri. Le bajas de la pilindri. A maquillar más con su maquillaje. Mira, me toca ya. Me toca ya, dice. Mira, con la luz, me ha quedado lo natural. ¿Pero me dejó el pelo suelto? Sí. Bueno, no he grabado nada de todo lo que me he hecho esta tarde, porque es que se me ha olvidado por completo, la verdad. Y bueno, ahora estamos aquí, todos de pieza. ¡Hola! Bueno, nos lo estamos dando súper bien. No quería venir, ¿vale? No quería venir y es uno de los mejores días de mi vida. ¡Betitos del D-Line! ¡Betitos del D-Line! ¡Betitos del D-Line! ¡Y ahora vamos a dormir al campo de Lowey! Bueno, chicos, ya vamos a dormir todos en el campo de Lowey. Y ahí hay unas literas, pero vamos a dormir todos en la cama. Yo es que me meo, tengo el dedo de sangre. Me voy a poner nada para YouTube. Bueno, mañana os cuesta un poco más porque estamos súper cansados. ¡Betitos del D-Line! ¡Buenos días! Bueno, tengo el maquillaje un poco escurrido porque me dio pereza quitarme, la verdad. Pero me salió Leila en el súper bien. ¡Ay, no hablo con ti! Pero me hice la rea de las cejas. Solo que ahora... No, ya se ve la E, mira. Ya se ve la E. Le hice una carva. Y bueno, ya va a acabar el fin. Bueno, queda todo el domingo. Ojalá todo el domingo fuera también de fiesta. Si te quedas aquí, iríamos al campo de Carmen. Iríamos a la piscina. Nosotros vamos a ver. Tú no querías venir. El primero es que mañana tengo un examen y tengo que estudiar. Pero es que el viernes y el sábado ha sido solo dos días. Y es como si hubiera sido... Pero en el barrio no vas a proponer estudios, ¿no? No vas a proponer. Que sí. Y bueno, mirad cómo nos han preparado todo esto. Mirad qué monos. La ticha que tenemos. Porque es que ya se está acabando todo. O sea, llevamos mucho tiempo esperando que llegara este momento. Y ya se ha acabado. Pero no lo has pensado que tengo. Pero... Se va a repetir. Y el fin de que viene nos vamos a... Ah, Nerja. Yo también. Sí, amor. ¡Hola! ¿Pero si ya? Sí, a lo de la actividad acuática. Y me mato porque no me lo has dicho. Me saco, me saco en tiempo. Y me acabo de enterar. Entonces ya estoy esperando otra vez ansiosa el fin de... Sí. Es que este verano va a ser mejor. Ya. Qué buena. Qué bien la tengo. Me voy de crucero. Me voy de camping con ella. Este fin de... En agosto nos vamos de camping. Este fin de hemos estado. En... En... Pedregalejo, Güellín, Ronda... Cala, Chaca. No, pero... Son los sitios en los que hemos parado. Que si no luego cuento a los prados. Pues no lo cuento. Pedregalejo, Güellín, Ronda, Arriate, La Cimá. La Cimá. Campo de Louie. ¿Ya estás en muchos más sitios? Se tenía ahora. Ahora estamos en Cádiz. En Cádiz. Nada, que hemos estado en muchos sitios este fin. Hemos estado todo el rato moviéndonos. En coche, en autobús, en microbus. Ha sido... Yo creo que es el mejor fin de todo el año. De lo que llevamos de año, para mí esto ha sido mejor. Para mí también. De lo que llevamos de año, esto ha sido mejor. Es que no hemos parado todos los amigos juntos. Hemos dormido las dos noches. Pero si fuera domingo también, te ha sido perfecto. Te ha sido muy corto, ¿eh? Yo, lo pinde así. Es que ayer nos recogimos a las cuatro... A las cuatro. Y es que estuvimos allí, en la Cimá, desde las once. Detení. Cinco horas. Detení, ya estamos en otro bar. Era como dos... Se me habían pasado como dos horas. No lo puedo decir. Llevamos con mi casa. Y no quiero llegar. Nos hicimos un montón de amigos. Me quiero llegar. Bueno, yo ya era amigo de todos. Yo conocí a todo el mundo y mis amigas a todo el mundo. Sí, sí, sí. Y se reencontró con muchas. Y bueno, me voy a... Con el auricular y a dormirme un rato porque estoy muerta. ¡Mis amores! ¡Hola! ¡Hola! ¿Has dicho de menos o no? Sí. ¡Jule, ve! ¡Ve, corre! ¡Dame un abrazo, Jule! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¿Has dicho de menos o no? ¡Sí! ¡Pues venga, un abrazo a los dos! ¡Mis niños, que los quiero! ¡Los amo! ¡Vale!